Estamos en el del Coco, carretera hacia Vallenuevo, la ruta de ingreso de los vecinos salvadoreños que visitan nuestra querida Guatemala. Hoy nos acompaña la ministra de comunicaciones, precisamente haciendo trabajo de campo para verificar cuáles son las condiciones de nuestra infraestructura vial. Señora ministra, usted ya pudo transitar sobre los tramos carreteros que conducen hacia la frontera y la frontera hacia Guatemala. Esta es la puerta de ingreso del turismo guatemalteco. La ministra también ya tiene conocimiento del problema del puente El Tule, de las condiciones del tramo carretero de Asunción Mita hacia El Manguito, del ingreso hacia Comapa, de la Conora, igual que no está señalizada. Tiene conocimiento a detalle de cada uno de esos tramos carreteros y afortunadamente contamos con su compromiso de trabajar lo antes posible para mejorar nuestra infraestructura vial. Hoy usted nos trae buenas noticias a los jutiapanecos. Vamos a levantar esta ruta tan importante desde el Molino hasta Vallenuevo, a la frontera Vallenuevo y así mismo del Molino a la frontera con San Cristóbal. Vamos a trabajar. La señora ministra nos habla de un bacheo inicial porque estamos ya pero a las puertas del descanso de Semana Santa y el compromiso de la señora ministra es tener transitables estos tramos carreteros para todos los vecinos que transitamos recurrentemente y principalmente Semana Santa. Pero el compromiso es también de la señora ministra que pasada esas fechas viene la readecuación presupuestaria para generar espacio presupuestario y que la obra de sustitución de la carpeta asfáltica continúe tal como se ha venido realizando.